Altos romeros del campo Ramas tuertas del olivo Caballos que atravesáis La niebla de los barrancos Aves que besáis la altura Agua que lamen las fieras Eco que habitas la oscura Vida de las madrigueras Detened los relojes de la tierra Entonad el sonido del silencio Y haced fácil la vereda Que aún es frágil ¿Quién será vuestra nueva compañera? Conchas de arena mojada Rocas que abrazáis las olas Mar que dejaste tu voz Dentro de las caracolas Detened los relojes de la tierra Entonad el sonido del silencio Haced fácil la vereda Más frágil ¿Quién será vuestra nueva compañera? Nuestra casa tendrá Un gato tras las almenas Un gato tras las almenas Y una puerta en el techo Quinta bomba y que no te da Cuando llegue el vendaval Tenden los Que te use la escalera Que te aube Que no te da Cuando llegue el vendaval Gracias por ver el video